Oh my God, isn't me Oh my God, isn't me I lost everything I could ever have But since I found you, I ain't going back Que me digan, lo que digan Eres el rey de mi vida, hasta hoy día Y tus promesas sí se cumplen, eres justo El rey de reyes tiene vida y tiene la mía Cause my God is so amazing